¿Estamos grabando? Siempre hablar contigo ¿Cómo ha sido tu impresión de la organización electoral, del proceso electoral y de algunos de los pronunciamientos que supuestamente esas elecciones no van a ser democráticos? Podemos ver que hay un proceso electoral completamente normal libre, como en todos los países he sido observador en varios países en Bolivia, en Ecuador y es un proceso muy parecido, muy profesional y bueno, la verdad es que hay mucha propaganda en los medios que dicen que esta elección aquí en Nicaragua supuestamente es fraudulente que es una farsa, no, bueno esa es propaganda y bueno, los medios dicen, los medios hegemónicos dicen que supuestamente el gobierno sandinista detuvo a los precandidatos. Uno, ¿qué es precandidato? Ese concepto no existe, no es bueno, yo podría decir que yo soy precandidato para la presidencia de Estados Unidos no significa nada legalmente hablando solo decir, y la otra cosa es que los llamados precandidatos que no son candidatos, si están presos y están presos por organizar un golpe de estado, un golpe de estado muy violento, de hecho el golpe de estado en Bolivia en 2019 hubo un golpe de estado muy parecido aquí, un intento de golpe aquí en Nicaragua en 2018, el año antes usaron el mismo guión las mismas tácticas de violencia de terrorismo contra, como en Bolivia usaron el terrorismo, las tácticas de violencia contra los militantes los simpatizantes del MAS hicieron exactamente lo mismo aquí en Nicaragua y los que organizaron ese intento de golpe violento bueno, hay repercusiones hay, bueno hay un proceso judicial para lograr la justicia entonces, es increíble porque Estados Unidos que ha financiado a la oposición derechista aquí, y extremista aquí en Nicaragua que ha financiado los medios de comunicación con millones de dólares que ha financiado a grupos golpistas y violentos aquí en Nicaragua Estados Unidos dice que esos detenidos esos presos son presos políticos pero no la verdad es que son empleados de la embajada norteamericana tenemos documentos no solo es mi opinión tenemos documentos que muestran que estos golpistas detenidos por el gobierno nicaragüense fueron financiados por Estados Unidos con millones de dólares para hacer un golpe de estado y en todos los países del mundo hay un proceso judicial y si tú tratas de organizar un golpe de estado violento contra el gobierno hay, bueno hay un proceso judicial se llama la justicia y eso existe en todos los países entonces cuando Nicaragua trata de hacer un proceso judicial contra los golpistas dicen que es una dictadura pero no podemos ver aquí que hay un proceso justo hay un proceso libre de una elección transparente y hay seis candidatos en la elección presidencial y hay otras elecciones también y hay más candidatos hay varias alianzas y la mayoría de los partidos que están participando en estas elecciones son partidos derechistas de la oposición la mayoría de hecho hay seis candidatos en la elección presidencial y sólo un obvio sólo un candidato es el presidente Daniel Ortega hay cinco más y todos los demás son opositores derechistas neoliberales entonces hay muchísima propaganda y es muy importante hablar del contexto político aquí en Nicaragua porque lo que sucedió en 2018 en los medios corporativos nunca hablan de lo que sucedió pero no se puede entender la situación ahorita en Nicaragua sin entender ese contexto es igual como en Bolivia no se puede entender lo que está pasando ahorita en Bolivia sin entender qué pasó en el golpe de estado de 2019 y aquí es algo muy parecido así es gracias Gwen gracias a vos